bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva herramienta financiera que nos ofrece el exchange binance con la cual vamos a poder llevarnos tokens de distintos clubs en este caso el primer equipo que han listado es un club italiano el latio con el cual vamos a poder llevarnos sus tokens y tener una serie de ventajas y privilegios a la hora de decidir decisiones internas del propio club y un sinfín de posibilidades muy interesantes si vamos a la página de esta nueva herramienta financiera que nos ofrece el exchange binance actualmente está un poquito oculta dentro del propio exchange pero te dejaré el enlace abajo para que puedas acceder de forma rápida y directa de todos modos recuerda que si no tienes una cuenta en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance así como también cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrece para poder sacar el mayor partido de nuestras criptomonedas tendrás todos los enlaces abajo y te estará saltando por aquí arriba un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear y validar tu cuenta bien muy en la línea del exchange chiri de exchange de socios puntocom el cual ya tiene distintos tokens de muchos equipos de fútbol en este caso es oficial de binance y vamos a poder ir encontrando distintos clubs ya no sólo fútbol sino de muchos otros como podemos observar en la página principal de esta nueva opción de esta nueva herramienta nos indican que el primer equipo va a ser el lazio el equipo italiano y acaba de empezar prácticamente ya que todavía nos quedan seis días y una hora para conseguir los tokens los tenemos disponibles en launchpad hemos participado ya en diferentes eventos de launchpad lo vamos a ver al final del vídeo ya que en este propio vídeo me gustaría destacar sobre todo las principales ventajas y características que nos ofrece poseer estos tokens de distintos equipos como hemos dicho de momento únicamente tenemos el primero de ellos que es el ratio y esto es 100% oficial de este club ya que si vamos a twitter podemos ver que el propio equipo de fútbol va a llevar en sus camisetas el logo de binance esto es brutal y esto va a hacer una adopción masiva ya que el fútbol como sabrás mueve millones y millones de masas están empezando por italia pero se va a extender no solamente al fútbol sino a muchos otros deportes es por ello que consideramos que esto es una oportunidad realmente muy muy buena ya que a medida que vayan entrando diferentes clubs y diferentes deportes como hemos dicho las oportunidades van a ir en creciendo constantemente aquí nos explica a grandes rasgos cómo funciona y nos dice que como fan podemos apoyar en nuestros equipos favoritos con los fan tokens también podemos influir en las decisiones del equipo a través de encuestas de votación de los fans desbloquear las insignias de los fans para ganar recompensas y privilegios especiales también podremos comprar antes que nadie la edición limitada de nfts de nuestros equipos binance posee un marketplace de nfts brutal tenemos varios vídeos te dejaré alguno por aquí arriba para que le des un vistazo y por poseer estos tokens vamos a tener la opción y el privilegio antes que nadie a poder adquirir estas mystery box de distintos equipos de fútbol también nos dice que podremos obtener que el dinero no puede comprar con los fan tokens podremos hacer staking con las propias monedas del equipo además también podremos canjear estos tokens a través de tarjetas regalos y próximamente tendremos mucha más información ya que a partir del día 21 nos van a ir abriendo nuevas opciones y nuevas funcionalidades que va a tener esta nueva opción de vainas realmente bajo mi punto de vista me parece que es una oportunidad muy interesante que no deberías dejar escapar va a haber muchos más proyectos otros equipos de fútbol y otros deportes como ya hemos comentado y en la parte inferior de la página tienes un pequeño vídeo en el cual te explican también a grandes rasgos cómo funciona esta opción de fan tokens de vainas tenemos más información acerca del toque en latio y nos explica que este token es un token de utilidad vip 20 bajo la red de vainas smart chain diseñado para revolucionar las experiencias de los fanáticos para todos los seguidores del latio el token permite a los fanáticos participar en las encuestas de votación del equipo buscar coleccionables digitales comprar nft y disfrutar de funciones de gamificación que están vinculadas con recompensas para fanáticos o grandes experiencias básicamente lo que ya hemos comentado anteriormente recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad y si tienes cualquier duda cualquier sugerencia etcétera la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram que también tendrás en la descripción del vídeo en los cuales estaremos encantados de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir si volvemos a la página de fan tokens de vainas aquí dentro nos indica que para poder conseguir este token del latio está disponible en launchpad para el que no sepa cómo acceder es muy fácil simplemente en el menú superior en la parte izquierda aquí dentro tenemos esta opción del launchpad simplemente clicamos en esta opción y nos llevará directamente a el launchpad a continuación nos indica toda la información acerca de este token como va a ser la distribución y demás ya hemos participado en muchos otros launchpad todos ellos han sido muy beneficiosos ya que la mayoría de las criptomonedas que han ido listando han tenido unos porcentajes muy muy altos y el riesgo que supone participar en estos eventos es prácticamente inexistente básicamente el launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos proyectos que no están listados todavía en ningún exchange para poder ser listados en vainas deben pasar una serie de filtros y deben cumplir una serie de características generalmente son proyectos que tienen un equipo de desarrollo muy grande y que podemos ver los anteriores launchpad que han sido listados como por ejemplo beta finance el cual tuvo más de un 5000 por ciento de retorno también tenemos coin 98 el token del fútbol club barcelona este está dentro del exchange de chiriz también tenemos tococrypto entre otros nosotros ya hemos subido distintos vídeos para poder participar en estos eventos aunque vamos a explicar cómo se hace es muy muy sencillo pero son oportunidades muy buenas de muy bajo riesgo por no decir inexistente y como te digo son oportunidades que no deberías dejar pasar y el funcionamiento para poder participar en este launchpad y llevarnos estos tokens es muy sencillo el precio de venta de los tokens latio va a ser de un dólar vamos a tener un total de cuatro millones de tokens y el límite máximo por usuario va a ser de 20 mil dólares 20 mil latios tenemos un periodo de participación de cuatro etapas el primero de ellos es el periodo de cálculo de bnb es decir únicamente debemos comprar bnb y mantenerlo en nuestra billetera spot simplemente comprarlo y olvidarnos durante este tiempo este launchpad en concreto empezó el día 14 ayer mismo hoy a la fecha de grabación de este vídeo estamos a día 15 todavía nos quedan cinco días y 20 horas puedes participar sin ningún problema aquí te dirá el porcentaje de bnb que tú tienes en promedio para poder participar en mi caso son 2,5 bnb a continuación el día 21 tendremos el periodo número 2 que es el de suscripción básicamente tendremos un espacio de tiempo en el cual debemos suscribirnos es muy sencillo simplemente clicar un botón y ya estaremos participando y por último el mismo día tendremos también un periodo de cálculo es decir calcularán en función del bnb que hemos comprometido durante estos días para decidir cuál va a ser la distribución final de tokens que es el mismo día 21 y directamente nos asignarán esta cantidad de tokens de lazio a nuestro balance spot así de sencillo hemos participado en diferentes eventos ya de launchpad en todos ellos hemos tenido unos retornos muy buenos siempre va a ir en función de los bnb es que tú tengas esto es un poco complejo porque con 258 bnb es que tengo actualmente mi billetera la proporción que me voy a llevar no va a ser muy elevada hay gente que está participando con unas cantidades muy elevadas de bnb aunque el máximo que se pueden llevar por personas son de 20 mil dólares pero siempre va a ir en función del bnb que tengamos en nuestra billetera de todos modos es una oportunidad aunque tengas poco bnb de llevarte estos tokens a un precio muy bueno que tienen un gran potencial de elevar su precio esto no es consejo de inversión por supuesto pero son oportunidades bajo mi punto de vista muy muy buenas poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre los fan token de binance y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto